Música Hace poco en el canal ya se habló del anime de Zeondimer, en el cual abarqué la historia y los puntos que me parecieron más interesantes Pero años después, para ser más exactos, en el año 2004, Zeondimer hizo su debut en Super Robot War MX En donde abarco la misma historia del anime, pero con algunas diferencias, pero no nos enfocaremos en Super Robot War MX Si no, el juego que salió un año después, en el año 2005 en Super Robot War J para la Game Boy Advance Aquí, increíblemente nos dieron algo que la verdad, el Zeondimer no necesitaba, lo cual es un upgrade Como dato extra, aquí no abarcaré mucho la historia de Zeondimer, ya que hay un respectivo video sobre ello Así que para tener más contexto, les recomiendo que vayan a ver ese video Porque bueno, como vimos en el anime, el Zeondimer era obscenamente poderoso En Super Robot War MX también, de hecho, él te carrega la partida Y en Super Robot War J no se puede decir de otra forma Era casi igual, pero con la diferencia que en este juego podía tener mucho más poder Ya que en Super Robot War J le dieron el Craft Zeondimer, una versión mejorada de este mismo El cual bueno, es un robot secreto, el cual se obtiene si no elegimos al Zeondimer en ninguna misión Salvo la que salga obligado por evento Y también se deben derrotar a todos los Hakushu con el Zeondimer, sí o sí La historia es similar a la del anime, salvo cuando llegamos al Stage 32 Ya que aquí en vez de matar a los últimos tres, Yuratei nos manda el mensaje de la destrucción de la tierra Ya que Yuratei está decidida a acabar con la tierra Entonces tendremos que ir al desierto de Taklamankan, el cual es un desierto de China También con la ligera diferencia, es que otros personajes, tanto Koji o el protagonista del juego Van a apoyar a Masato en todo esto En el desierto se debe pelear contra los tres últimos Hakushu Los cuales para desbloquear al Grand Zondimer, sí o sí deben hacer que Masato los destruya a los tres Si hicieron bien las condiciones, entonces Yuratei aparecerá con el Grand Zondimer Que como dato curioso, a este Grand Zondimer le falta el Orbe del Pecho Ya que como no está Miku en él, le falta dicha habilidad Después de derrotarla, ella va a iniciar con la destrucción de la tierra y Masato va a ir a detenerla Y fuera de cámara nos dicen que pasa Resulta que Zondimer se sacrifica para que Yuratei no destruya la tierra En el cual el grupo logra encontrar a Masato y a Miku vivos y el Zondimer con muchos daños El cual gracias a los datos del Dimensional Copper System, pudieron salvarlo tanto a Miku como a él Que por si se preguntan que es este sistema, es el sistema que tiene Zondimer Tanto para la teletransportación y su fuerza sobrenatural Cuando lleguemos al manga, entraré más a detalle sobre esto La cual también recuperó la unidad que estaba usando Yuratei, o sea, al Grand Zondimer Aquí nos dicen que Masato, él había pensado que la única forma de borrar el odio de Masaki Era eliminar al Grand Zondimer por completo, junto a su propio Zondimer Pero por la conversación que tuvo con Miku y los demás, él ahora quiere seguir luchando Usando todo el conocimiento que poseía Masaki Kihara Así que Oki va a iniciar las reparaciones de Zondimer, pidiéndole ayuda al profesor Yumi de Massing Kaiser Al profesor Hamaguchi de Volterfy y al profesor Yotsuba de Combater B Así que después de un tiempo, el Grand Zondimer es terminado Aunque claro, cuando le preguntan a Masato cómo está después de tanto tiempo Él dice que el Zondimer fue regenerado y reconstruido, dándole una nueva mejora Y esta nueva forma se llama Grand Zondimer Lo construyeron usando parte del robot de Yuratei Pero antes de dejarlo terminar, le preguntan que no le preguntaron por el Zondimer Sino que le preguntaron cómo estaba él, a lo que él dice que está bien Él aún así no quiere seguir peleando Pero con tal de defender la tierra y brindar su apoyo, va a continuar en esta lucha El Grand Zondimer es la fuerza definitiva del Zondimer Que su ataque literalmente son los ataques más fuertes de todos los Hakushen Tiene el poder del viento del Last Star En donde crea 6 tornados para combinarlos y hacer un fuerte golpe hacia sus enemigos Tiene los misiles del Burst Stone y la capacidad de terremoto del Daino Dilos El cual en el juego los hace en un ataque en conjunto para hacer un gran poder destructivo También tiene el Sweet Lord Tiene la capacidad de multiplicarse para imitar el ataque combinado que tenían el Brace y el Galoween El nuevo agregado que tenía era el G-Kaiser El cual se ubica en su espalda Pero en vez de ocupar el busteo de Rose Lo puede ocupar sin ningún problema Disparando un rayo con una gran fuerza Tiene el Proton Thunder El mismo ataque que ocupaba Onza En donde este ataca con una gran fuerza de rayo Haciendo una gran explosión Y su ataque más fuerte La evolución del Meio Kougeki El Meio Ritsu O como se conoce por acá El Infernal Hades El cual es casi igual pero con mucho más poder destructivo Debo aclarar que la versión de Yuratei No tenía ni el Infernal Hades Como el de Yuratei no tenía a Miko en su interior No podía hacer dicho ataque Y ya con Miko en el robot Puede hacerlo Como dato curioso Si es que matamos a alguno de los Hakushu Por alguien que no sea Masato Yuratei En vez de salir con el Grand Sound Dimer Saldrá con un nuevo robot El How Dragon El cual por si se preguntan No es original de este juego Sino que salió por primera vez en el CD Drama Bueno en su forma de robot Porque el How Dragon Es la fortaleza que tenían los enemigos El How Dragon tiene ataques similares al Grand Sound Dimer Pero mucho más débil Pero como ocurrió la idea de poner al Grand Sound Dimer En Super Robot War J Resulta que Yasuhiro Moriki El diseñador del Sound Dimer del anime En su pasatiempo creó al Grand Sound Dimer Y él no tenía nada más que una simple imagen Y una simple descripción del armamento Sin embargo cuando Sound Dimer participó en Super Robot War J Fue seleccionado como una unidad oculta Y Moriki creó nuevos detalles Como colorear imágenes de escenarios Y movimientos armados Pero él no quería incluirlo así sin más Él quería que fuera una unidad difícil de conseguir Ya que bueno Si se fijan bien para conseguir al Grand Sound Dimer Deben esquipear casi todos los demás secretos del juego Aún así con esto Si logran obtenerlo El juego va a ser horriblemente fácil Que literalmente su inclusión rompía el juego Así como el Landon Bao Y Deon y Neo Granson en otro Super Robot War Desbloquearlo te hacía el juego mucho más fácil Pero aún así los requisitos Eran perder muchas unidades secretas La verdad es interesante que con un simple diseño Decidieron colocarlo en el juego Y hacerlo una de las unidades más rotas Aunque tristemente En el último Super Robot War donde vimos esta versión Fue en Super Robot War Cross Omega El cual no le voy a mentir En PvP era una de las unidades más rotas del juego Y además algo curioso es de Sound Dimer Que tiene el poder de todos los elementos De los Hakushu Lo único negativo que tiene el Grand Sound Dimer Es que mueve muy poco Comparado con otras unidades Tiene muy poca movilidad Pero esto se puede arreglar fácil en el juego Ya sea customizándolo al máximo Y darle 2 de movilidad extra O con una parte Este no es un obstáculo muy grande Además como dato curioso En Super Robot War J Se tenía planeado hacer una pelea Entre el Grand Sound Dimer y el How Dragon Que bueno Como eran unidades similares Una en control de Masato Y la otra en control de Yuratei Hubiera sido una pelea bastante interesante Pero descartaron esta idea E hicieron que Yuratei Piloteara al Grand Sound Dimer El CD drama llamado Daimei Kai Es un CD drama En donde la historia Se tira más para la comedia Sé que suena raro Siendo que Sound Dimer Tanto en el manga como en el anime Son totalmente serios Pero en ese CD drama Es en donde tendremos A este How Dragon Pero aquí En donde te presentan a How Dragon Como un programa de pedidos Por correo nocturno Es algo curioso Pero no hay mucho que abarcar Acerca de eso Y con eso termina el video de hoy Si les gustó mi contenido No olvides darle like Y suscribirse Ya que eso apoyaría Un montón al canal También pueden seguirme en Twitter Que es la red social En la que estoy más activo También pueden seguirme En el YouTube morado Ahí solemos ver series O hacer top de opening Los enlaces de ambas cosas Estarán abajo en la descripción Espero que les haya gustado el video Con esto les habla A Muchido Yami Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.